Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. Bueno, buenos días. Buenas tardes. Esta semana se fue con el Señor y, bueno, hay muchas lecturas, hay muchas situaciones. Hay algún tema de los que no son muy amables, aparentemente, no animan demasiado, pero son de los que yo quiero hablar. No sé por qué me da a mí estas situaciones. Pero tienen que ver con esto que sucedió esta semana. Esta semana, como os digo, Andrés, uno de los padres queridos nuestros, que lleva más de 20 años con nosotros en la Iglesia y es un hombre muy entrañable, pues se fue con el Señor y, bueno, estar contento, estar satisfecho de que una vez más, en la residencia y más siendo su padre, pues que se haya ido con el Señor. Tenemos un propósito en la obra y es esto, que cuanto más personas conozcan al Señor es la dedicación. Es otro motivo de nuestra vida, que más gente conozcan al Señor y se vayan con él. Y cuando estuvo compartiendo y dando las gracias, yo me ha dicho que os lo transmita también, gracias por los que habéis estado orando por él, los mensajes que le habéis mandado y demás. A él le ha tocado trabajar esta mañana y allí está en la residencia trabajando y con su esposa. Y están poniendo ahí, seguimos adelante, seguimos no solo ayudando a los de nuestra propia familia en la carne, sino a los que están allí en la residencia. Y cuando él estaba compartiendo y allí hablando este día en el tanatorio, hubo una palabra que a mí me dejó un poco, una vez más, pensando. De hecho, en la Biblia, si leemos en Ecclesiastes, en el capítulo 7, nos dice que mejor es estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Porque en ello está tu corazón. El vivo pone ahí su corazón, te hace reflexionar, ves el relato de la vida y se te pasan muchas cosas por la cabeza. Es sensato, es más profundo si cabe. Y bueno, sacas enseñanzas. Y cuando él estaba hablando, dijo esta frase, dice, y que sepamos que todos somos pecadores, todos pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Es nuestra naturaleza, la pecaminosidad. Y entonces hay dos temas, como os digo, que son poco amables. Parece que no infunden mucho ánimo, pero al contrario, es hablar de la verdad. La verdad va más allá de un relato simpático. Y la verdad es la muerte que todos vamos a tener que enfrentar y el pecado que nos asedia cada día. Son dos temas bastante complicados a veces. Yo de estos dos temas, la verdad es que me ha animado de una forma importante, de una forma que os lo quiero transmitir, de una forma como yo lo he recibido. Y la verdad es que cuando hablamos de la muerte es un milagro la muerte en los cristianos. La Biblia habla más de la muerte que de la vida. La Biblia habla constantemente de esto y nos prepara para ese día. Ese día en el que esta separación, la muerte es separación. La muerte es separación y no es separación carnal de las personas que queremos. Es separación del cuerpo y del alma, del espíritu. El espíritu, el alma es inmortal. Ese no va a morir. Es en ese momento, se va con el Señor, se va a la presencia del Señor. Y tu cuerpo queda allí. Y como dicen tesalonicenses 4, siempre que hay una pérdida o algo, me acuerdo el día que compartí aquí con la familia de Paco y de Isabel, la pérdida de su hijo, de este versículo. De este versículo que no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Porque duermen. Y así nos habla la Biblia. Esa persona que ha fallecido está como dormida, esperando. Y los dormidos, ¿a qué esperan? El despertar, ¿no? Van a despertar. El espíritu, el alma es inmortal y ese va con el Señor en el momento que hay esta separación, la muerte. Pero el cuerpo, el cuerpo espera este milagro. Todo en hecho es un milagro. Este milagro precioso de nuestra redención. La redención de un cuerpo redimido, nuevo. ¡Ay! ¡Qué potencia es este mensaje! Es decir, que esto, natural, que esta tienda de campaña va a pasar a ser un templo. Que este cuerpo viejo, que se envejece, que te duele, que tal, es temporal. Que vamos a tener un cuerpo glorificado, glorioso. Yo estaba pensando en el milagro que es que es bueno nuestro Dios, que va a redimir este cuerpo. En algo glorioso. Y eso va a tener un encuentro con nuestro Señor. El Señor dice en primera de Corintios 15, 14, que si esto, que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra predicación. Es vano que hablemos de las cosas de Dios si Cristo no resucitó. Y Cristo resucitó las primicias, el primero. Nosotros vamos a resucitar de los muertos. El creyente va a resucitar con otro cuerpo. Corpo, que bueno, ¿no? Corpo glorioso, vamos a tener que estar. El fin, la semana pasada hablamos de la fe. El fin de la fe es ver aquello por lo que hemos estado esperando aquí en la tierra. Estamos esperando ver cielos nuevos, estamos esperando ver al Señor, esperamos que el pecado ya sea absorbido de una vez y para siempre. Cuando estemos delante del Señor, eso es lo que se va a cumplir. Es el cumplimiento de nuestra fe. La esperanza que tenemos es esa. Hay otras esperanzas que se ven, no es esperanza. La esperanza es que un día vamos a estar allí con el Señor y no vamos a estar en padecimiento, ¿no? También hablaba un poco de esto Andrés el otro día, que decía que allí no habrá más dolor, más enfermedad, más lloro. Vamos a ser transformados, ¿no? De una forma gloriosa. Entonces, como os digo, en Primera de Tesalonicense 4, les dice eso, que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No es lo mismo ver a una persona muerta que dormida. Está dormido y despertará así, en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, estará y verá a la familia en Cristo Jesús, la esperanza. Hay mucha ignorancia, también es cierto, ¿no? Y los que son ignorantes se manifiestan en que se entristecen de una forma que se lamentan, que perdida y lloran, es la actitud, tú puedes ver, la actitud de un cristiano frente a la muerte y de uno que no tiene esperanza. Piensa que ahí ha acabado todo. No es verdad. Si no, sería vana la predicación. Y vana, dice, vuestra fe. Sería, estaríamos jugando. Entonces, como os digo, el cuerpo de un creyente está dormido y el sueño es temporal. La muerte también es temporal. El sueño se va a despertar, ¿no? Estamos, como decía Pablo, me gustaría estar ausente en el cuerpo, presente. En Cristo Jesús, presente. Digo, es un tema apasionante. Tenemos que saber qué va a suceder con nuestros cuerpos después de la muerte. Si hay un tema que la gente quiere, es alargar la vida, ¿no? Hoy en día todo el mundo está con el tema de alargar la vida. Porque no tienes una esperanza. Ninguno queremos morir. Es mejor, si es mejor para los demás que vivas, que eres de bendición, que por el desempeño de tu vida, pues bueno, sigue adelante. Hay algunos que tienen una vida banal. Banal. Es una vanidad total su vida. Mirando por ellos, quieren ser más jóvenes, retardar. De cualquier forma, permanecer. Hay gente que lo está pasando muy mal, el envejecimiento le lleva muy mal, porque no tienen esperanza. Hay una historia, hay una historia bonita, en segunda de Samuel, en el capítulo 12, que habla de cuando David, la resumo, si os interesa la podéis ver, sabéis que David tiene un hijo con Bethsabé, este hijo enferma, y cuando enferma a su hijo, David se pone a orar, a ayunar, a dormir en el suelo, afligido en gran manera, por si Dios le puede sacar de la enfermedad. Es lo que hacemos. Cuando ves a alguien en enfermedad, en aflicción, haces todo lo que puedes, las herramientas que tengas, para mejorar eso. Pero llega un momento, al séptimo día, dice que el joven muere. El nene muere. Entonces David, dice que come, que se viste, que se unge, que ya se pone bien. Los amigos y los ancianos de allí dicen, ven a ver quién le va a decir ahora, porque si cuando estaba el niño enfermo, este hombre estaba en esta condición, ahora se va a quedar deshecho. Y cuando van a verle, él ya se da cuenta, él ya se da cuenta, de que el chico se había muerto, porque estos que no tienen esa esperanza, se les nota, se nota, es notorio, del que tiene una esperanza, del que los que mueren con Cristo, van con el Señor, la pérdida, por supuesto, y la tristeza es nuestra, pero no es una tristeza, como la que el mundo tiene, es otro tipo, de tristeza. Y dice que, que David, cuando vienen, ahí hay un, un cierto comentario, se levantó de tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró, adoró, le dio gracias a Dios, por esa situación, después vino a su casa, y pidió, que le pusieran pan, y comió, y dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas, llorabas, y muerto él, te levantas, y comiste pan, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba, y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño más? Ahora, que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿podré yo hacerle volver? Y esta es la frase, yo voy a él, yo voy a él, mas él no volverá a mí, él estaba entendido, que un día iba a tener un encuentro con él, era la esperanza que tenemos, hay una frase, a mí siempre se me ha quedado, y la quiero creer en fe, que dice que allí en el cielo, donde toma nombre, toda familia, vamos a reconocer a nuestra familia, que ha muerto en Cristo Jesús, aun con otros cuerpos, es un milagro, es una esperanza, es algo que nos tiene que animar, la muerte no nos tiene que desanimar, fíjate, fíjate, la muerte no nos tiene que desanimar, si tienes esperanza, si sabes que vas a tener un encuentro, con el Señor espiritual, y con un cuerpo, dice glorificado, restaurado, entonces yo pensaba en esto, mejor es ir, como decía, a la casa de, del luto, que a la del banquete, también en Ecclesiastes 12, en el 7, dice que el polvo vuelve, a la tierra, como era, y el espíritu, vuelve, a Dios, que lo dio, Dios da el espíritu, y vuelve, el espíritu, el alma, es inmortal, el alma, el espíritu, es inmortal, vuelve a la presencia del Señor, y en su día, los que resucitan, van a estar también allí, la carne, la carne, que cosa más, curiosa, cuando habla de, de la carne, Pablo, de, de eso que tanto le estaba a él, estorbando en este, segundo tema, podríamos hablar, estoy haciendo un poco de, de criba del pensamiento en sí, pero bueno, es bueno que, uno que era, la muerte en sí misma, la muerte en sí misma, podríamos hablar mucho de, de este tema, hay muerte espiritual, de hecho todos estamos muertos espiritualmente, y el otro tema, que me, salpicó así, cuando él lo comentó, era del pecado, del pecado, del pecado, todos, cometemos pecado, cómo podemos tratar el pecado, de una forma, entendida, y no vamos a, yo no quiero hablar de ese pecado grosero, de esos pecados que, que, que bueno, que no hay ni que enumerarlos, cada uno sabe, hay pecados que son de una forma, grosera, de una forma, yo quiero, resaltar este pecado, que, el que está dentro de mí, porque a veces pensamos, que el pecado viene de fuera, no, el pecado es algo que nos asedia, que viene, bueno, pues resistir al diablo, dice, y él huirá de vosotros, no, resistele, el único bueno que tiene el diablo, que si le resistes, huye, no, él huirá de vosotros, dice Santiago, no, encomiéndate al señor, entrégate al señor, resiste al diablo, y él huirá de, de vosotros, sabemos que el diablo, como dice Pedro, anda como el león rugiente, viendo a quien devorar, no, y estamos viendo que hay algo externo, que quiere atacar nuestras vidas, vale, lo podemos reconocer, podemos mirar, podemos ver tentaciones, podemos ver situaciones, que ya entras y ya sabes que estás entrando de cabeza a hacerlo mal, hay cosas que son muy evidentes, pero hay un pecado, que le tenemos todos, y que es difícil distinguir, tú fíjate, pecados que son difíciles de distinguir, cosas que hago, que no le agradan a Dios, y que las hago, y no es excusa que no las sepa distinguir, tengo que saberlas distinguir, tengo que pedir, siempre que vamos a este texto, me acuerdo del salmo, de David, el 19, cuando decía, señor, hazme, descubre ese pecado, que puede estar en mí, aún yo no le detecto, no le conozco, esto ya hablamos para personas que quieren agradar a Dios, en todas sus actitudes, sus comportamientos, en todos sus deseos, en toda forma de pensar, cuando empezamos de esto, hablamos de otro tipo de pecado, otras situaciones, Pablo mismo, veía su carne, ¿quién me librará? decía, la influencia, de esta carne, esta lucha, miserable de mí, todos sabemos estos textos, romano, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿hago el bien que quiero hacer? no hago, tenía una lucha, en Galatas habla, de la lucha, de la carne, del espíritu, que se oponen entre sí, hay una lucha personal, de cada uno de nosotros, ¿no? nos dicen hebreos, que nos despojemos, del peso, del pecado, que nos asedia, que nos estorba, para poder seguir, hacia adelante, ¿no? y como os digo, el pecado, tiene un poder, y tiene un poder interior, dentro de nosotros, nadie puede decir que no, nadie puede, por eso, el trato entre nosotros, tiene que ser diferente, tiene que ser diferente, tenemos que ser, más amorosos, más pacientes, porque sabemos, que ya, en nosotros, hay un deterioro, natural, y no es para justificarnos, lo hay, aun queriendo hacer las cosas bien, ¿cuántas veces, eh? no somos capaces, ¿cuántas veces, nuestro hombre interior, el, el ADN, este carnal, pecaminoso, se manifiesta, ¿no? Cuando, nacemos de nuevo, nuestro espíritu, queda, liberado, queda, redimido, pero nuestra carne, todavía, no, por eso, todavía, está gimiendo, como la propia tierra, estamos gimiendo, eh, para que el Señor, ya haga la obra, completa, nos tiene que dar, yo voy a decir asco, no es la palabra, pero nos tiene que dar, ah, ¿quién me librará, de este, de este, de este cuerpo, de esta situación, de estas ideas, de estos pensamientos, que yo no los quiero, albergar en mi vida, ¿quién me librará, de estas, dobleces, quién me librará, a muchas veces, te dicen, la intención, tú fíjate que palabra, la intención, es pura en tu vida, haces las cosas, con una intención, que va a glorificar a Dios, tantas veces, lo hacemos, por nosotros mismos, por llevarnos, los méritos, la gloria, la vanagloria, de esta tierra, esas cosas, que dice, hombre, eso lo hacemos todos, ¿es así? Pues eso está mal, todos, lo hacemos mal todos, no quiere decir que, eh, mal de muchos, consuelo de, de esos, eh, me hacía pensar esto, ¿no? Cuando, os digo que no hablo, de esos pecados, groseros, en la Biblia, nos dice, para que sepamos, no hay bueno, ni a un uno, no hay justo, no hay quien busque a Dios, no hay, no hay, dice, esto, nos tendría que hacer ser más humildes, ser más humildes, no tener un alto concepto, de uno mismo, eh, como os digo, en el Salmo 19, 12, esto decía, David, no, ¿sabes? el, el pecado, como yo lo entiendo, enreda, todos los motivos de tu vida, te enreda, te enreda, eh, nos gusta, eh, nos gusta decir, lo que hacemos, nos gusta, eh, ser el protagonista de la situación, y tú me dirás, ¿qué de malo tiene esto? pues, lo tiene, lo tiene cuanto a Dios no le agrada este tipo de condiciones, y yo para resumir esto, creo que lo importante, porque nosotros decimos una cosa, decimos que la palabra de Dios es nuestra guía, porque cuando habla Pablo y dice, ¿quién me librará de esta situación? ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿quién me librará de hacer esto? ¿quién? Cristo Jesús, ¿y cómo se revela Cristo Jesús en nosotros? Por su palabra, la palabra de Dios, la palabra de Dios, es el arma eficaz para combatir el pecado, para combatir el pecado, la arma más eficaz, es la palabra de Dios, es la propia escritura, eh, la Biblia decimos es palabra de Dios, pues la palabra de Dios, tiene, tiene este poder, el salmo 2, nos habla de, de la lucha que hay, hoy en día, nuestra sociedad, que es tan dispersa, nuestra sociedad, que esta, hay palabras de estas tan transversal, inclusivas, hay alternativas de mucho tipo, tanto política, social, pero todo, y cada una de ellas, nunca están contando con la palabra de Dios, la quieren desechar, este, este salmo, es, bastante, aclarativo, cuando dicen el salmo 2, ¿por qué se amontonan las gentes, y los pueblos piensan, cosas vanas? Sigue, en el 2, se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes, consultarán unos, unidos, contra Jehová, y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros, sus cuerdas, no quieren, no quieren, la semana pasada hablamos, no queremos una sociedad, espiritual, que busque a Dios, que busque la verdad, que busque el camino, hay muchos caminos, hay muchas verdades, hay muchas, hay que ser transversal, y hay que incluir, y hay que saber, sí, pero cuando hablamos, de la palabra de Dios, ahí no tiene hueco, y Dios, ¿qué hará? El que mora en los cielos, se reirá, el Señor, se burlará de ellos, la sabiduría viene de parte de Dios, algunos cristianos, hoy, tienen que ir al psicólogo, tienen que buscar libros de autoayuda, tienen que hacer, buscar doctrinas extrañas, hay una influencia, de todo lo que hay, en el mundo dentro de, de la iglesia, tenemos que tener cuidado, porque, si descuidamos, de verdad, esto es un, un consejo, para cada uno de nosotros, si descuidamos, nuestra lectura, de la palabra de Dios, nuestro sentido, del cristianismo, espiritual, corre peligro, podemos caer, en cualquier influencia, podemos caer, en el humanismo, muy fácilmente, el estudio bíblico, es necesario, para, combatir nuestros pecados, ¿por qué? porque tú sabes, cuando, bueno, ahora, hablaré de ellos, aquí hay una palabra, que, que es bonita, que Jeremías 15, 16, nos dice, que él había hallado, la palabra, del Señor, fueron halladas, tus palabras, y yo, dice, las comí, y tu palabra, me fueron por gozo, por alegría, de mi corazón, las comí, y es lo que te va a ayudar, la palabra de Dios, te va a confrontar, con el pecado, y vas a saber, lo que tienes que hacer, en cualquier situación, si tienes, la palabra, de Dios, en tu vida, ¿no? Aquí dice, que la, la encontró, el Señor, se ha manifestado, a los que no le buscábamos, no hay excusa, dice, me presenté a aquellos, que no me buscaban, a ellos, me, me dejé, encontrar toda la palabra, como dice, en Timoteo, sabemos todos, según de Timoteo, 3,16, toda la palabra, es inspirada por Dios, toda, la palabra, es inspirada por Dios, y aquí hay una, una conclusión importante, dice, en Primera de Corintios 3, Pablo dice, hace una diferencia, vamos a leerlo, Primera de Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, en Cristo, os di a beber leche, y no viandas, porque aún erais capaces, ni sois capaces, todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, y andáis, como hombres, porque aún nos decían, aquí muchas personas, llevan la, la cosa, a decir, no, bueno, pues, te voy a dar leche, o te voy a dar, diandas, comida, potente, y se basan en, en la palabra, hay alguna, palabra, de aquí, que es leche, en la Biblia, me podríais decir, que, que, que es leche, o que es comida sólida, la, la diferencia, sabéis cuál es, la persona, no la palabra, lo que para unos, eh, es leche, para otros, es viandas, lo mismo, podemos hablar, de este versículo, aparentemente, muy oído y sencillo, ¿no? Juan 14, 16, dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí, parece que dice, bueno, esto, esto es facilito, esto es muy profundo, esto, para un hombre, que busca de Dios, que es espiritual, es muy profundo, ese mercader, que nos han dicho ahora, que iba buscando, la mejor piedra preciosa, y que es capaz, que cuando la haya, vende todo, y la coge, podemos pensar, podemos pensar, que nosotros somos capaces, de estar buscando, algo bueno, y cuando encontramos al Señor, dejamos todo lo que tenemos, y le compramos al Señor, bien, es sencillo, pero podríamos pensar, podríamos pensar, que el Señor Jesús, vino, y estuvo buscando, y estuvo, y nos encontró, y nos encontró, y se despojó, y dejó su gloria, y dejó todo, y compró, por su sangre preciosa, nuestra vida, podemos pensar esto también, que es su iglesia, es la misma palabra, hay gente que necesita, o la entiende de una forma, hay otros que las pueden entender de otra, no es la palabra, somos nosotros, y somos carnales o espirituales, como entendemos, va el joven rico, y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? y sabemos cómo va la historia, pues cumple la ley, no roben, no maten, no tal, yo esto lo hago desde, desde joven, desde pequeño, y fíjate, y llegamos a la conclusión, a veces, que este chico se fue triste, porque le dijo, vende todo lo que tienes, y sígueme, eso no se puede comprar, el planteamiento, ya estaba mal, desde el principio, desde el principio, ¿qué voy a hacer, para heredar la vida eterna? ¿podemos comprar la vida eterna? ¿eh? no, se puede comprar, no es por obras, no, pues ya el planteamiento estaba mal, el señor le podía haber dicho de entrada, miserable, tú, tú vas a comprar, la vida eterna, tú tienes poder, dinero, ¿con qué podremos nosotros pagar, la vida eterna, la salvación de nuestras almas? Lo tuvo que pagar él, lo tuvo que pagar él, entendemos, por eso, os digo, cuidado, a veces no, es que hay que dar, bueno, hay que dar leche a los débiles, pero ¿por qué eres débil? ¿me entendemos esto? Si estuvieses maduro, cualquiera de estas palabras tiene tanto significado, y no se trata como hablamos de tiempo, yo oigo devocionales de jóvenes en el Señor, que están bien con el Señor, y te comparten por la mañana, y dices, uff, qué bueno, ¿no? qué filete, qué alimento, qué bueno, y hay gente que lleva tiempo, y siempre está con rudimentos así, pero ¿por qué él es carnal? Somos nosotros. Es con la profundidad que queramos leer, y podría haber muchos datos de estos, ¿no? Juan 3.16, cuando nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su hijo unigénito, parece que es un texto profundo de los más que pueda haber en la palabra, ¿no? Es como lo tratamos, el alimento sólido, la Biblia tiene verdades tan sencillas que incluso los cristianos nuevos las pueden comprender, que bueno, eso es, los sencillos de corazón. en Hechos 20.32, en su despedida a los ancianos de la iglesia de Éfeso, Pablo les dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder, la palabra, vamos a meternos en la recta final, la palabra de Dios, cuando viene de parte de Dios, tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con los santificados, 20.32, la palabra tiene poder, si viene de Dios, estamos hablando de cómo poder, la muerte ha sido vencida por nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que hacer nada, ¿vale? Ha sido vencida por Él, la muerte no tiene poder sobre nosotros, ¿eh? Dormiremos y despertaremos en el Señor y nuestro espíritu que es inmortal se irá con Él, pero hay algo que estamos viviendo hoy todos, que es el pecado, cómo vencemos el pecado, cómo agradamos a Dios más y más cada día, ¿eh? Y no estamos hablando de esos pecados groseros que ya te vienen y hacer cosas malas, pues enseguida si estás en Cristo Jesús te viene arrepentimiento, pasas días malos, el Señor te levanta, pero hay otra sutileza del pecado en nuestra vida, ¿eh? Hay unos intereses, hay dobleces, hay, ¿eh? Hasta cuando predicamos, ¿eh? Hasta cuando te sales a predicar, ¿es una intención pura la que brota en mi vida o buscamos? ¿Cómo hay que luchar, ¿no? ¿Eh? Los que compartimos, los que se suben al público, saben, ¿cómo hay que luchar con esto? ¿Eh? Cuando bajas y, ¿eh? Y te dicen, qué bien, qué bien, bueno. Hay un, leí una vez un, un libro, o lo comentó alguien, de esto mismo, de este tema, de tener cuidado, ¿no? Con, con esto. Y un hombre dio una gran predicación y cuando bajó, hubo seguido un hermano y le dijo, qué bien, qué bien, qué bien lo has hecho, cómo me ha gustado. Y le dijo, eres el segundo que me lo dice, ya. Dice, hombre, pues si acabo de ser yo el primero, ¿eh? ¿Y quién fue el primero? ¿Eh? El diablo. El diablo fue el primero que le dijo, qué bien lo has hecho, que eres, ¿eh? Qué bien. Cuánto cuidado debemos tener. Todos, hablo de ese pecado, ¿no? De esas situaciones que están dentro de nosotros, que hay dos cosas. Decir, Señor, pues, házmelo ver. Házmelo ver cuando, cuando muchos de nosotros también tenemos responsabilidades en comunidades, los que trabajamos o en tu trabajo. Házmelo ver cuál es la intención de mi corazón, que él las conoce. Jeremías decía eso, que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Hasta, por eso, cuando luchamos con estas cosas, cuando queremos agradar a Dios con estas cosas, sin darte cuenta, hay un efecto sobre las otras. Difícilmente, difícilmente vas a a volver a los caminos de antes, a ese tipo de pecados de los que éramos antes. Difícilmente volveremos atrás. Si andamos en esta más sutileza de querer agradar a Dios en lo secreto, en lo íntimo, en cuando estamos más solo, en las intenciones, ¿no? Que sean más santas y más nobles que nunca, ¿no? El joven rico, ya os he hablado de esta intención, ¿no? Tenemos que creer que la palabra de Dios tiene poder. Tenemos que creer que la palabra de Dios tiene poder, que es viva, que es eficaz, que penetra, por eso dice que es cortante. Hay veces que a la gente no le gusta leer la palabra. Y dicen, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué cuesta tanto decirle a alguien, oye, pues lee la Biblia y tal? Inconscientemente yo creo que esto lo saben. Porque la palabra de Dios va a penetrar hasta lo... No se va a quedar en tener buenas maneras, no se va a quedar en llevaros bien, no se va a quedar en, bueno, pues en maneras muy humanistas. Va a ir más profundamente, va a cortar, va a entrar y dice que va a manifestar las intenciones de tu corazón y tú sabes que tu corazón es malito, es perverso y el mío, yo no estoy ofendiendo a nadie, no quiero, el mío es así, voy a hablar de mí, mi corazón es así, yo casi siempre el primer pensamiento no es el adecuado, la primera vista no es la adecuada, las primeras intenciones están cargadas de carnalidad. Por lo tanto, si yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz, si yo tengo la palabra de Dios en mi vida, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿qué va a pasar? Como dice Juan 14, 26, os recordaré todo lo que yo os he dicho. ¡Ah! Señor, necesito que tú me recuerdes la palabra en mi espíritu y cuando tenga algo, me la vas a recordar y me vas a decir ¡quieto! 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 ¡perdónale! Es que este tiene lo que... cosas muy vulgares aparentemente, pero hay respuesta, la palabra de Dios te va a dar la respuesta para vivir en esa voluntad. Tenemos que tener la palabra porque es necesaria para vencer el pecado de nuestra vida. Muchas veces yo sé que tú estás frustrado con esta lucha. Estamos frustrados muchas veces que no sales de esa cosa que te atormenta y a veces parece que tenemos más derrotas que éxitos. El cristiano es una lucha. El espíritu y la carne es una lucha y una lucha a vida o muerte. A veces se manifiestan en expresiones. Esas personas con cara dices ¡oh! qué malo está pasando! Es personas que andan arrastrando los pies de ¡ay! qué pesar! el pecado como deja mella en nuestra vida. Es difícil acercarte a alguien así. Hay que tener compasión. Hay que tener compasión de estas personas. Hay que orar por ellos. Hay que orar por los hermanos. Si alguien hace volver a un hermano del error del pecado no estamos ni para juzgar ni para condenar. El cristiano no existe en esas condiciones. Ni juzgamos ni condenamos. Oramos y ayudamos y nos santificamos. Dice que hay que pelear hay que pelear pero con las armas del Espíritu. Hay que pelear con Efesios 6 nos habla de la armadura del cristiano y es sabido que dentro de la armadura del cristiano del yermo del escudo de la coraza de las sandalias todas son para defensa. ¿No? Hay una o dos hay una que es para el ataque para y es la espada que es la palabra con la palabra nos defendemos con la palabra nos defendemos y luego acaba diciendo orando usa la espada y orando sin cesar la espada y la oración es la manera en la que nos tenemos que defender en contra de este pecado que nos asedia y veía que es importante aprender esto desde joven nuestros hijos que a veces no actuamos correctamente nuestros hijos tienen que aprender la palabra desde joven cuanto antes que la estudien que la que se la coman como hacía Jeremías cuando hacen esto como dice el salmo 119 con que limpiará el joven su camino hoy estamos los jóvenes con que limpiarán su mente su camino la violencia que tienen con que cuál es la la respuesta de la palabra de Dios con guardar tu palabra con que limpiará el joven su camino dice con guardar tu palabra que la atesoren que la guarden que sean celosos padres tienes responsabilidades con tus hijos que guarden la palabra que la lean que les disciplines en la palabra de Dios si no su mente va a ser violenta como están viviendo hoy en primera de Juan 2.14 dice que los jóvenes han vencido al maligno por medio de la palabra que permanece en ellos primera de Juan 2.14 si vencen al maligno es porque la palabra de Dios ha permanecido en ellos que bueno ya hablar de que permaneced en la palabra para todos para todos nos es bueno para luchar contra el pecado que está en nosotros esto es como cuando os acordáis iba Jesús en la barca con sus discípulos que iban a cruzar el lago y se le quedó dormido y se levantó una gran tempestad se levantó una gran tempestad y todos empezaron y eran marineros a tener miedo pero más o menos cuando vienen de fuera cuando vienen los ataques de fuera pues más o menos los combatimos los vemos situaciones pues de las que vienen de fuera tanto familiares como políticas sociales como de ataques de fuera Pablo también hablaba de estos ataques de fuera los difíciles son cuando ya el agua se mete dentro cuando los problemas los tenemos dentro de la iglesia incluso dentro de tu vida eso te hunde cuando el agua entra dentro de la barca te hunde somos capaces de luchar con lo que viene de fuera y de estar de hombro a hombro y de verlo pero cuando está dentro te hunde y te empiezas a justificar y te empiezas a sacar doctrinas las tuyas y tal eso es porque no lees la palabra porque si lees la palabra la estudias y la tomas en serio el Espíritu Santo te va a recordar y te va a decir no tienes razón tienes razón esto se la palabra va a ser viva en tu vida y por lo tanto va a ser eficaz nos recordará todo los pensamientos con los cuales nos alimentamos se van a a manifestar así habla el proverbio el proverbio 23 7 dice cual es su pensamiento en su corazón tal es el tal es el cuando ves a personas puedes leer su corazón 23 7 de proverbios porque cual es su pensamiento en su corazón tal es el como y bebe te dirán mas su corazón no está contigo hay que el señor pesa dice los corazones conoce las intenciones del corazón nuestra conducta se va a manifestar porque de ahí sale como el señor decía como leía en la mente de la gente como se conocía el corazón en marcos 7 21 dice una mente que no está llena de la palabra de la verdad dice del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen dice y contaminan al hombre y contaminan al hombre no nos hace falta mirar al de al lado no nos hace falta mirar al de al lado nos tenemos que mirar nosotros y si nosotros somos mejores si nosotros andamos bien podremos ayudar aquel y nos identificaremos con el porque somos de ese mismo corazón igual ya hemos pasado ese problema a Dios gracias igual ya no estamos en esa condición a Dios gracias pero cuando hemos estado así se está mal se está mal se está mal hay que tener misericordia que tener compasión del que esté así de aquel que te riñe de aquel que se te encara aquel que te eh eh insulta ten compasión del dibuj en su corazón este hombre como está porque sale de él y que sale de ti el tú más yo más eh yo sé que es una línea fina pero es de lo que venimos aquí a hablar ¿no? en la iglesia se habla de estas situaciones de algo tan bonito como es la muerte que nos vamos en Cristo Jesús y de algo que nos está haciendo daño y lo tenemos que quitar que es el pecado eso nos hace daño hay que quitarlo y como se quita que fácil es con la palabra de Dios llenándote la mente de la palabra de Dios de versículos de versículos de mensajes en tu corazón eso te va a ayudar a andar mejor en todos tus caminos eh cuando Josué conquistó que bueno la tierra prometida la promesa yo lo comparaba en nuestra vida cuando el Señor nos dijo si estás en Cristo eres nueva criatura todo va a ser nuevo segunda de Corintios cinco diecisiete todo va a ser nuevo vas a andar en una nueva tierra en unos nuevos pensamientos todo nuevo que promesa que cosa tan especial pues aquí Josué entró a una tierra que había gente que iba a tener que luchar por echar eh a todo aquello iba a poseer aquella tierra y le dice nunca se apartará de tu boca Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces que seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas así se tenía que preparar Josué para la tarea que tenía nosotros nosotros tenemos que dominar nuestra el espíritu nuestra carne nuestra carne eh y con esta condición hay que someterla hay que someterla eh Pablo decía que luchaba que la tenía sometida que la ataba eh que la la tenía ahí eh descubriendo descubriendo que había esta lucha descubriendo que él quería hacer las cosas bien pero no podía que había una otra ley dice he descubierto que hay una ley en mi carne eh y que va en contra el espíritu y la la dominaba esta guijón que la mucha gente habla y ahora voy a especular esto lo pienso yo no sé si será así pero mucha gente habla de esta guijón que él tenía en su carne y le molestaba profundamente le tenía y yo creo puedo creer esto es una idea mía simplemente el decir este hombre estaba dando tantos consejos estaba hablando tanto de de actitudes de doctrina de enseñanza y él había asesinado a gente había perseguido encarcelado a niños a mujeres que conciencia eso no se borra él debería tener una conciencia que a veces le diría y tú dices esto y tú enseñas esto y tú eres capaz de y le estaría martilleando como ahora hay padres de familia aquí que no habéis llevado una buena vida o los hijos o demás y ahora que naces de nuevo que estás experimentando una nueva vida y tú vas a coger ahora a tu hijo y le vas a decir mira hijo lo que tienes que hacer es leer la palabra salte de estas amistades hazte esto y dentro de ti debe haber un volcán que te dice si tú mira cómo has vivido tú mira cómo has estado tú y eso te te tiene que el diablo viene a acusar a matar a destruir no quiere que poseamos esta nueva vida entonces esto hay que tener hay que ser valiente como le decía a Josué mira que te mando que te esfuerces que seas valiente pero para guardar la palabra de Dios para llevarla adelante para eso hay que ser valiente en los días de hoy hay que ser muy valiente para decir lo que tenemos que decir sobre temas que tenemos que decir porque los dice la palabra y acabar Pablo escribe a Timoteo y le dio este sabio consejo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina esto enseña a los hermanos y serás un buen hombre eh primera de Timoteo 4.6 si conocemos la escritura y la ponemos por práctica seremos buenos hombres el salmo quedan dos versículos el salmo uno describe a un hombre dichoso a un hombre bienaventurado todos conocemos salmo uno dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores asentados los escarnecedores son los que se burlaban los burladores bienaventurado feliz el varón que no anduvo en consejos de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores asentado feliz ese hombre sino en el dos que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche la meditación en la palabra de Dios en el consejo de Dios limpia aquí somos jóvenes somos jóvenes con que limpiará el joven su camino con la palabra de Dios somos jóvenes en Cristo Jesús nos queda tanto por descubrir tanto por meditar a ti no te pasa a veces aunque llevas mucho tiempo leyendo la palabra y tal hay veces que dices jolín pues pues me queda que bueno esta palabra pues me queda pues todavía no lo he entendido todo pues fíjate pues necesito más pues lee lee más medita más ora más esto te va a dar la capacidad de de lo que estamos hablando de vencer al pecado de que tu vida cambie cuando encontramos a algún cristiano como he dicho antes triste decaído pesadumbrado es la consecuencia de que la palabra de Dios no está haciendo el efecto que tiene que hacer porque la palabra de Dios sana vivifica restaura renueva regenera eso hace la palabra de Dios y por tanto el segundo de Timoteo 2 2 acabamos con este versículo dice lo que hemos oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros una vez que tú sabes que tú has leído que tú has practicado puedes enseñar a otros no podemos transmitir aquello que nosotros no hemos aprendido o no estamos viviendo por eso digo que doblemente para mí fue una satisfacción la despedida de de Andrés este hombre querido entrañable entre nosotros porque hasta el último momento como Dios estuvo yo vi allí un milagro yo vi un milagro yo conocí a este hombre hace muchos años yo vi un milagro de que este hombre iba con el Señor vi el milagro de la muerte y la resurrección allí y luego vi que nuestros pecados son manifiestos a Dios y Él nos ha dado un arma para vencerle que es la palabra de Dios entonces que estemos bien nutridos de la palabra de Dios nos va a traer buena comunión vamos a ayudar al que esté mal al que esté caído al que esté deficiente en la fe un día me tocará a mí otro día te va a tocar a ti que nos ayudemos que oremos los unos por los otros así acaba y así quiero acabar la carta creo que acaba así la carta de Santiago en el capítulo 5 dice si alguno está enfermo llame a los ancianos y que oren por él que le unjan con aceite y oren por él porque la oración de fe sanará y les dice y orar los unos por por los otros vamos a Santiago 514 Gracias. 5.14. Y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y añade, para que veamos que lo podemos hacer, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tenía su lucha en su corazón. Tenía su perfectos no somos, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de nuestro Señor mientras estamos en este cuerpo. Y eso nos tiene que hacernos, por un lado, sentirnos mal y gemir y decir, Señor, ya, a ver, ¿hasta cuándo? Y por otro lado, mientras estemos aquí, nos ayudamos. Es bueno venir a la iglesia por esto. No es la solución, pero nos ayuda. Es una ayuda, no es la solución a mi pecado. Es la palabra, soy yo confrontándome con Él y que Dios me dé discernimiento para esto. Entonces, acabamos de la mejor manera posible y es... Pasado mañana martes, está aquí bienvenido, bienvenido. Va a empezar una... Querido, lleva con nosotros toda la vida. ¿Cuántos años llevas con nosotros? ¿Cuántos? ¿15? ¿15? ¿15? Vale, es que le han hecho el otro día la tracheotomía, no puede hablar bien. Y empieza el martes la quimioterapia y Él quiere que oremos por Él. Ahora vamos a orar por Él. Sabemos que también María está con dificultades, que también está con la quimio. Y bueno, hay muchas causas por las que tenemos que estar orando unos por otros. No discutiendo unos con otros. Orar unos por otros. Y ahora, bueno, nos vamos a despedir de esta manera. Saludamos a los que nos están viendo desde sus casas, a la iglesia bíblica y a Luz a las Naciones. Y bueno, ahora vamos a tener un tiempo más de intimidad entre nosotros para poder estar... Vamos a orar por bienvenido. Y bueno, pues si haces el favor y lo cortas, Patricio, la grabación, porque queremos que salga bienvenido aquí, que llamemos a todos los ancianos y vamos a orar y vamos a cantar una alabanza. ¿Visto? Por favor.